¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos que hablaros de todas las novedades que se vienen al juego, de los próximos eventos y también de que se viene ya la primera temporada del Go Battle League o de la Liga de Combates Go. Así que hoy os vamos a contar todo lo nuevo, todo lo que trae, pero antes queríamos anunciaros de que el próximo Community Day, que va a ser este domingo, ¿no? Va a ser el Community Day de Abra, pues lamentablemente nosotros hemos decidido no jugarlo, ¿vale? ¿Sabéis cómo está la situación ahora mismo en España debido al tema del coronavirus? Se está expandiendo muy rápido, hay muchísimos casos ya en España y por precaución, pues nosotros no lo vamos a jugar, ¿verdad, Ligo? Así es chicos, lamentablemente nos apena mucho no jugar un Community Day, sabéis que son días que nos encantan, lo pasamos súper, súper bien, pero no es del todo seguro hacerlo y lo mejor creo que es dar el ejemplo y quedarnos en casa y no jugar este Community Day. A día de hoy Niantic, al parecer, solamente ha cancelado los eventos en Italia, en Corea creo y en Japón. En Japón hay muchísimos menos casos. Menos casos que en España. Que en España, no entiendo esto por qué, creo que es porque Nintendo es de Japón, Nintendo sabe lo que hay y Nintendo le dice a Niantic, aquí se corta ya y Niantic solamente tiene que acatar órdenes de arriba, ¿vale? En los otros casos en los que solamente funciona Niantic, no hace nada, ¿vale? Salvo que la situación sea... Aún hay tiempo para que se pronuncie antes del Community, ¿no? Yo espero que se cancele en España y lo siento porque seguramente hay mucha gente que dice no, yo no quiero jugar igual, no quiero que se cancele. Bueno, se pospone, ¿sabes? Se pospone para otro día en el que ya las cosas estén más calmadas, ¿no? Entiendo también a la gente que tenga esos hype máximos por jugar y dicen no, yo no quiero que se cancele, me da igual, yo lo voy a jugar, no quiero... Pero hay que entender que hay cosas mucho más importantes que un simple juego. Hay que tener precaución, chicos, y lo mejor es cuidarse, cuidar la salud, quedarse un ratito en casa, descansar por unas semanitas, que lo hagamos todos, esto se acaba, ¿vale? Así que llevar mucho cuidado. Si lo vais a jugar, podéis hacerlo, o sea, nosotros no decidimos por vosotros, ni mucho menos. Cada uno es dueño de tomar la decisión que considere y es responsable de sí mismo. Así que si queréis jugar, jugarlo, eso sí, llevar cuidado, intentar no ir a zonas muy concurridas, jugarlos. Nosotros podríamos en realidad hacerlo así, podríamos estar en coche las tres horas jugándolo, o estar en casa con un módulo y capturándolo, pero eso no es un Community Day, eso no es el espíritu de un Community Day, ¿no? Claro, así que, ¿qué podría hacer Niantic? Yo si fuera Niantic, sinceramente, lo que haría es cancelar todos estos eventos o ponerlos de otra manera, ¿vale? Ahora viene el Go Battle League, que empieza el día viernes, y ahora os lo contamos. Yo quitaría las restricciones de los kilómetros, ¿vale? Permitiría que se pueda combatir todas las veces que queramos, sin importar, sin haber límites, sin necesidad de caminar, porque evidentemente no se puede, no es que no queramos. En realidad se puede, pero no es seguro hacerlo, ¿vale? Caminamos por la casa un ratito, pero es muy difícil. Yo quitaría todas esas restricciones, explotaría esta liga de combates, dejándola abierta para todo el mundo, que sería fantástico, y con las recompensas que da, si darían recompensas más interesantes, como siguiendo poniendo los legendarios y todo esto, me parece genial. Ampliaría la duración de los módulos de nuevo, y nada, sería creo una decisión muy coherente por parte de Niantic, y simplemente posponer los Community Day. Si en un mes hay que ver, tenemos que jugar dos, pues jugamos dos, ¿vale? ¡Oh, qué bien esto! No pasa nada, pero de momento es momento de parar, por lo menos es nuestra decisión, así que seguramente en el canal veáis a partir de ahora algunos directos, ¿vale? Y jugando juegos random, no descarto algún juego de Pokémon también, o haciendo algunos combates de la liga Go Battle League también en directo. Así que nada, esa es nuestra decisión, pero bueno, tenemos que informarnos, nuestro deber es informaros de lo que hay, y a partir de mañana... Sí, a partir de mañana va a dar comienzo la primera temporada del Go Battle League, ¿vale? Va a ser a partir del 13 de marzo a las 9 de la noche, y vamos a empezar en la Liga Super hasta el 27 de marzo a las 9 de la noche, hora española, ¿vale? Después vendrá la Liga Ultra, que será desde el 27 de marzo a las 9 de la noche hasta el 10 de abril a las 10 de la noche, y por último la Liga Master será desde el 10 de abril a las 10 de la noche hasta el 24 de abril a las 10 de la noche. A partir de ahí, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a poder jugar en las 3 ligas, tanto en la Super como en la Ultra como en la Liga Master, desde el 24 de abril hasta el 1 de mayo a las 10 de la noche. Y a partir de ahí, pues ya dará comienzo la segunda temporada, ya en mayo, ¿vale? Tendremos la segunda temporada, pero para conmemorar, para celebrar esta primera temporada del Go Battle League, pues Niantic nos ha puesto un mini evento, ¿vale? Que empezará mañana, día 13, a las 8 de la mañana, y estará hasta el día 16, que cae lunes, hasta las 10 de la noche. ¿Qué trae este mini evento? Pues vamos a tener a Giratina modificada en Rise de nivel 5, y también la vamos a poder conseguir en las recompensas del Go Battle League, ¿vale? Sabéis que Giratina modificada también está disponible en Shiny, así que me gusta esto de que vuelva Giratina, porque además es muy buena en PvP, ¿verdad, Lio? Sí, es un Pokémon genial, tanto en la Liga Ultra como en la Liga Master, es muy, muy bueno. Analicemos un poquito a Giratina de manera rápida, ya hicimos un vídeo analizándolo en profundidad, pero bueno, esto va cambiando mes a mes, así que lo analizamos de nuevo rápidamente, ¿vale? Estáis viendo en pantalla sus estadísticas. Es un Pokémon que para Rise y Gimnasios no es tan interesante, pero tiene mucho valor en PvP. Su mejor set de movimientos, ¿cuál es? Garra Umbria o Drago Aliento, también ya lo hablamos, Garra Umbria carga energía más rápido, Drago Aliento hace un pelín más de daño, quizás queremos cargar energía rápido, así que Garra Umbria sería su mejor opción, pero podéis utilizarlo con cualquiera de los dos. Luego podemos tenerlo con Garra Dragón, importante porque carga súper rápido, y también Poder Pasado creo que sería su mejor combinación de movimientos. ¿Cómo lo derrotamos? Lo mejor es llevar Pokémon de tipo Dragón, chicos, es lo que más daño le va a hacer, y más ahora que están los Pokémon oscuros, ¿vale? Así que, recomendaciones si tenéis algún oscuro maxiado, Dragonite oscuro le va a hacer muchísimo daño, Salamence oscuro le va a hacer muchísimo daño, Weavile oscuro, que no es dragón pero es siniestro, también le va a hacer muchísimo daño, incluso un Tiranitar oscuro, o también como es débil a tipo Hada, un Gardevoir oscuro también le haría muchísimo daño. Quitando los oscuros, porque nadie tiene un oscuro maxiado, la verdad. Pues acá ya vamos con los dragones de toda la vida, ¿vale? Rayquaza, Palkia también es una buena opción, Salamence no oscuro también es una buena opción, luego Darkrai también es buena opción, Garchomp, Axorus, bueno, estáis viendo por aquí, ¿vale? Dialga también es buena opción porque no es débil a tipo dragón, así que fijaros, un poco lo que estáis viendo en pantalla es lo mejor para enfrentarnos a él, ¿vale? ¿Entre cuántas personas le ganamos? Puede caer entre dos personas si tenemos los pokémons maxiados y tenemos buenos dragones y tenemos amistad con esa persona, puede caer entre dos, si no, si sois niveles 30 o inferior, yo ya iría con 3 o 4, y si ya sois niveles 20, 4 o 5, ¿vale? Para asegurarlo, es resistente, pero se puede hacer entre dos tranquilamente si tenéis los pokémons adecuados. ¿Estáis viendo ahí los mejores IVs para la Liga Ultra, para la Liga Master? La mejor opción es tenerlo, mejor que podáis, ¿vale? 96, 93, 98, el 100, el 100 Shiny, lo que tengáis, ¿vale? Mucha suerte a todos con él porque también está disponible el Shiny y es uno de los Shinies más bonitos de todo el juego. Me gusta. Que yo no tengo, el de Cloud tiene un montón. Bueno, solo tengo dos, tampoco tengo dos. Tampoco tienes tanto, ¿no? Bueno, chicos, seguimos porque esto no acaba aquí. Además de Giratina, en Raiden nivel 5 también van a aparecer salvajes, más pokémon de tipo lucha, ¿vale? Y aquí hay una novedad y es que vamos a podernos encontrar a Timur Shiny, tanto salvaje como también en Raids de nivel 1. ¿Salvaje también Timur? Pensaba que solo de Raid. Bueno, va a también estar disponible en Raids de nivel 1, que Niantic nos recomienda hacer las Raids, ¿vale? Como para garantizarnos más conseguir al Shiny porque yo creo que salvaje va a costar encontrarlo, pero bueno, se supone que también van a salir de manera salvaje. Me gusta, me gusta Timur. Esto es genial y ojalá salgan mucho. Los pokémons de tipo lucha son muy buenos, ¿vale? Muy buenos para Raid y muy buenos en PvP, así que este evento va a ser genial. Lástima todo esto, ¿no? Porque aprovechar este evento sería fantástico. Ahí estáis viendo la familia de Timur, ¿vale? En su versión normal y en su versión Shiny. Dejarnos en los comentarios si os gusta o no os gusta esto. A mí me gusta que salga salvaje. Y lo han liberado muy rápido. Era un pokémon para Community Day. ¿Qué está pasando? Está cambiando todo. Además, quiero recordaros, ¿vale? Que como ya acaba la pretemporada, si habéis llegado al rango 4 o superior, vamos a recibir una recompensa bastante buena y es que nos van a dar un pase premium, ¿vale? Así que espero que todos hayáis alcanzado por lo menos el rango 4, que no era demasiado complicado. Y las MTs, las Elite, claro. Bueno, ahora hablaremos, ahora hablaremos, ahora hablaremos. Que nos la ven también. Si nos la van a dar, ahora te explicaré cómo, ¿vale? Pero primero vamos a hablar un poquito de los bonus que vamos a tener durante estos tres días, ¿vale? Del mini evento. Y es que vamos a poder combatir siete series de cinco combates. Por lo tanto, vamos a poder hacer un total de 35 combates, ¿vale? Nos los han ampliado un poquito. También nos van a dar polvo estelar extra. No dice cuánto más, pero sí que vamos a tener un incremento en los polvos estelares. Y luego también, si jugamos los combates gastándonos un pase premium, pues si ganamos las cinco batallas, nos lo van a devolver ese pase premium. Esto mola muchísimo. Si sois tan buenos, no os cuesta nada, ¿vale? No os cuesta nada. Uf, qué bueno esto. Es tentador, ¿eh? Desde luego lo han puesto así para que sea tentador gastar los pases y luego los termines perdiendo siempre. Pero bueno, odio esto de los límites en el WoW Battle League. Me encantaría que no existieran los límites, que no tengamos límite a la hora de hacer combates, que podamos hacer todos lo que queramos, como también no necesitar andar kilómetros para desbloquear, ¿vale? Sería mucho vicio eso. Sería mucho vicio y supongo que está hecho así por algo, pero bueno, solamente digo lo que no me gusta. Pero bueno, es entendible que sea así. Aunque bueno, ahora por el coronavirus, como dije antes, deberían de quitar estos límites. Sí, deberían de modificarlos un poquito, ¿vale? Además, ahora también con la nueva temporada, vamos a tener novedades en el WoW Battle League. Empezamos porque las victorias ahora van a ser muchísimo más importantes, ¿vale? Para subir de rango, vamos a tener que ganar un mínimo de victorias, ¿vale? No vale jugar y ganar o perder. Antes daba igual para subir de rango, pues ahora no, ¿vale? Solo van a contar las victorias. Eso tenerlo muy en cuenta. Luego también, dependiendo el rango en el que nos encontremos, pues van a ir variando las recompensas, ¿vale? Nos van a dar más polvo estelar o la cantidad de MTs van a ser mayores cuando estemos en un rango superior, ya sea de ataque rápido como de ataque cargado. Y luego también otra de las novedades es que cambian los Pokémon que nos van a dar como recompensa, ¿vale? Cuando alcancemos el rango 4 nos van a dar garantizado a un Veldum, ¿vale? Para evolucionarlo hasta Metagross, que es un buen Pokémon también. Luego, si alcanzamos el rango 7, nos van a dar como recompensa a Rafflet, ¿vale? Es un nuevo Pokémon. Se adelanta al Safari Zone de Filadelfia porque iba a debutar ahí, pero ahora nos lo adelantan en el Go Battle League. Y, por cierto, han cancelado el Safari Zone de Filadelfia por el coronavirus, ¿vale? También importante esto. Bueno, lo vamos a poder conseguir como recompensa en la Liga de Combates Go y luego también, si alcanzamos el máximo rango, si llegamos al rango 10, vamos a conseguir a Pikachu libre. ¡Oh! No va a ser nada fácil. Nada fácil, pero en las próximas temporadas pues ya lo vamos a poder conseguir en rangos inferiores, ¿vale? En esta primera nos lo han querido poner un poquito difícil para animarnos, para que nos pongamos las pilas a ver si llegamos a ese rango 10. Aquí una duda que tengo yo es que si nada más llegamos al rango 10 lo vamos a desbloquear, creo que sí, ¿no? Solamente hay que llegar al rango 10 para desbloquear a Pikachu libre, ¿vale? Esto mola mucho y me gusta que sea así por el hecho de que la gente que es muy buena lo conseguirá primero, que la gente que no es tan buena, pero luego la gente que no es tan buena también lo podrá conseguir. Y luego Scraggy también va a estar más frecuente, ¿vale? Va a salir, va a tener más probabilidad de aparecernos en las recompensas, ¿vale? Porque yo solamente tengo uno, no sé tú. Yo creo que tengo tres. De todas formas, van a quitar, ya no van a salir como recompensas. Machop, Snorlax y Meditide, ¿vale? ¿Qué os parece esto? Snorlax era muy bueno conseguirlo de por ahí, ¿no? Y también para los que jueguen, la primera temporada es importante que la juguéis, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a obtener una pose exclusiva y la ropa también del campeón máximo de la liga Pokémon de joven, ¿vale? Esto también solo para los que jueguen la temporada 1 de la Battle League. Sobre todo la pose, ¿verdad? Solamente va a ser un premio exclusivo de la temporada 1, así que quien no la juegue pues se va a quedar sin esa pose, ¿eh? Sí. Y también, muy importante, alcanzar el rango 7 o superior. Espero que todo el mundo haya alcanzado ese rango, ¿no es? No sé qué tan complicado os ha ido. ¿Cómo os ha ido, por cierto? ¿Qué rango habéis alcanzado? ¿Por qué dices esto del rango 7 o superior? Yo llevo sin jugar, creo que dos semanas, a Pokémon GO y me quedo en el 9, ¿vale? Digo esto porque nos van a dar una MT de Ataque Cargado Elite. La nueva MT que permite enseñarle al Pokémon cualquier movimiento, ¿vale? Ya sea de Community Day, ya sea movimiento que aprendía antes y ahora no aprende. Cualquiera, el que queramos le podemos enseñar. El que queramos, ¿vale? Así que esto es muy, muy guay, muy interesante. Yo no descarto que también las den como recompensa aleatoria en los combates, ¿vale? Ojalá sea así y no nos equivoquemos, que sea bastante facilito. O al menos normal de conseguirla. Al principio serán más difíciles de conseguir, luego poco a poco pues ya las irán poniendo más fáciles, supongo. Sí, así es. Bueno, con esto hemos acabado, chicos. Esperemos que lo paséis genial en esta temporada 1. Muchísima suerte a todos. Ya os hablaremos más. Sabéis que tenéis vídeo en el canal de las 3 ligas con los mejores Pokémon que hay para cada una de ellas, así que podéis pasaros por ellos y ver toda esta información. También recordaros que mañana, seguramente, si no cambia nada y no se suspende el Community Day, vamos a traer vídeo del Community Day explicando todo acerca del Community Day. Que nosotros no vayamos a jugar ese Community Day no significa que todo el mundo no vaya a jugarlo, así que nuestro deber es manteneros informados y vos vamos a traer la mejor guía con todo lo que tenéis que saber para ese Community Day. Recordar que parece ser que Alakazam va a prender contraataque a la hora de evolucionarlo en las horas del Community Day. Movimiento rápido de tipo lucha. Bueno, bien, bien, bien. Quizás para PvP es buena opción. Ya veremos. Mañana lo analizamos todo más a fondo. Nada más por hoy. Esperamos que os haya molado muchísimo este vídeo, que nos sepáis entender. Si ha sido así, sabéis que podéis apoyar este vídeo con un like muy grande. No olvidéis de suscribiros al canal y nos vemos muy, muy pronto. Con más. Chao. Chao. No empieza nunca, ¿podéis creer? Me mueres nerviosa con moviendo tanto las manos. Hola, chicos. ¿Cómo estáis? Hola. Hola. Chao. Chao.